¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de derrota, hoy toca hablar de la Sociedad Deportiva Huesca 3-Real Valladolid 1. Vamos a darle. Bueno, voy a intentar ser breve porque la verdad es que me he enfadado bastante viendo este partido, sobre todo por los tres goles que ha marcado el Huesca, que él, obviamente, este equipo ha hecho su partido, lo ha hecho bien, ha aprovechado tres regalos para mí, para mí, que han sido tres regalos que ha hecho el Real Valladolid. El primero, bueno, con un tacón que para mí está un poco mal defendido porque está el delantero dentro del área pequeña y ahí tiene que haber hombres que estén con él de una forma más efectiva, no mirando. El tacón es una genialidad, no voy a discutir la genialidad del gol, obviamente, a mí me ha parecido un golazo, pero me ha parecido que defensivamente el Real Valladolid podría haber hecho bastante más. El segundo gol, el de Ignasi Miquel, también un centro bien puesto desde la banda derecha y un cabezazo dentro prácticamente del área pequeña también, o sea, falta una efectividad en defensa brutal, brutal, porque yo miro el equipo línea por línea, veo el centro del campo con Aguado, que para mí hoy ha sido de lo poco salvable del equipo, con Roque, veo también la delantera con Sergio León, con Weissman, los extremos, tanto con Óscar Plano, que para mí hoy no ha estado muy bien en el partido, lo he puesto por Twitter y mucha gente diciendo, bueno, pues era de lo mejor, no era de lo mejor, pues para mí no ha sido de lo mejor del partido, ha sido todo lo contrario, será por la sensación que me ha dado la banda izquierda, porque cada vez que estaba viendo la banda izquierda me desesperaba, Nacho no ha puesto un centro bien, no ha puesto un centro bien, no sé cuántos centros habrá puesto Nacho, pero no creo que uno haya ido bien puesto, de verdad, me he desesperado mucho con Nacho y obviamente, pues como Óscar Plano estaba al lado, pues igual a mí me ha dado la sensación de que Óscar Plano ha hecho peor partido del que realmente ha hecho, pero de verdad, he visto también a Óscar en unos pases muy imprecisos, también perdiendo balones en el último tramo con el gol de Gonzalo Plata que nos daba vida con ese 2-1, que era el momento de ir hacia arriba, le he visto dar pases que han generado también contras, que han generado también peligro y a mí, pues obviamente Óscar Plano es mi impresión, es mi impresión, no ha sido ni de lejos uno de los mejores del partido, lo he puesto por Twitter, repito, si a vosotros os parece que ha sido de los mejores del partido como habéis puesto por Twitter, perfecto, es que no voy a discutir porque eso acaba siendo la impresión de cada uno, es una opinión personal y eso, pues oye, si a mí me ha parecido que ha estado mal y a ti te ha parecido que está bien, pues oye, te doy la vano, tan amigo, hemos visto el mismo partido, pero tenemos diferentes impresiones de todo lo que ha sucedido. Y luego el tercer gol también, pues es que ya estaba el Real Valladolid acosando y derribando al rival, pero yo entiendo que te puedan marcar de contra, pero no que te marquen de contra, prácticamente el mismo jugador desde el centro del campo, sin una presión efectiva, sin una entrada de un tío que diga, bueno, pues que me saquen tarjeta amarilla, le hago falta y ya está, o sea, se mete el mismo hasta dentro del área pequeña, que voy a buscar ahora mismo porque no me acordaba de quien era, de Seovane, que Seovane hoy ha hecho un partidazo, hoy Seovane ha hecho un auténtico partidazo, ha estado prácticamente en los tres goles, Seovane presente, y ha sido un dolor de cabeza también increíble Seovane para la defensa del Real Valladolid. Seovane coge la pelota en el centro del campo, sigue sumando metros, sigue sumando metros, ve que nadie le entra, él sigue sumando metros, como tiene que hacer, y luego se mete dentro del área, me parece que es Joaquín el que intenta cortar la pelota, hay un rebote, Roberto, pues que hoy le pones también en el paseo de la castellana y no te para ni un taxi, hoy Roberto, de verdad, partido muy malo de Roberto, partido muy malo de Roberto, y es un portero al que yo he defendido mucho, y hoy, pues oye, si hoy Roberto ha estado mal, yo soy también el primero en decirlo, hoy Roberto, de verdad, muy, muy mal, muy mal, o sea, creo que podía haber hecho en el primer gol, no tanto, porque sí que sorprende ese taconazo, pero en el segundo es un centro que va prácticamente dentro del área pequeña de cabeza y tiene que salir de puños, y en el tercero, pues bueno, sale a achicar espacio, pero es que el balón pega un rebote, se queda también mirando, o sea, no sé, chicos, de verdad, yo las impresiones que tengo es que este equipo, ahora mismo, por cómo está, por cómo está, muy complicado el ascenso directo, son sensaciones que igual dentro de tres jornadas el Real Valladolid no para de sumar, y decimos, joder, estamos otra vez en la pomada, ascenso directo, cuidado, ahora mismo, con esta versión del Real Valladolid que hemos dado en el Alcoraz, es que veo complicado el ascenso directo, y será jugárnoslo en playoffs, en playoffs, delanteros, qué voy a decir de ellos, son Weissman, pues poco ha tenido hoy, hoy Son ha tenido poco, y Sergio León, muy peleón, muy peleón, muy luchador, como siempre, todos los partidos de Sergio León son más o menos del mismo perfil de nivel de ganas de luchar, que a mí es un jugador que con esas características me gana, si os digo la verdad, ha tenido también una disputa final con Pulido, que Pulido también la ha estado calentando mucho, Pulido bien jugado también por su parte, pero yo como aficionado del Real Valladolid, pues hombre, estaba deseando que le sacasen una tarjeta Pulido, pero más grande que Rusia, y luego, mención especial, partido de Aguado, me parece que este chico está a un nivel impresionante, está a un nivel impresionante, ojito porque también puede servir para que Roque Mesa se relaje un poco porque ve que Aguado está sacando mucho trabajo, Roque yo creo que tiene que pegarle todavía una velocidad más, y Joaquín, que hoy para mí, de los mejores del partido, y fíjate que ha sido una derrota, pero Joaquín hoy ha dado la versión que yo espero de Joaquín, ha dado la versión que yo espero de Joaquín. A mí me gustaría, por ejemplo, ver otra vez al Yamic de vuelta, tenerle con Joaquín en defensa los dos, o si no, pues aprobar también un Roque Mesa o un Aguado Joaquín en el centro del campo, como MCD, que Joaquín es medio centro defensivo, que muchas veces se nos olvida, para dar sobre todo más consistencia al equipo, para que no nos lleguen de una manera tan clara como nos han llegado. Es que el Huesca ha tenido muchas ocasiones, que no han sido solo tres, que tres han sido regalos, como entre comillas, como los he clasificado al principio del vídeo, pero es que ha tenido muchas ocasiones el Huesca, estamos concediendo mucho, en defensa estamos siendo unas hermanitas de la caridad, entonces defensivamente este equipo necesita mucho trabajo todavía, mucho trabajo de verdad, el medio aceptable, y luego hoy los delanteros, pues oye, no han estado acertados, puede pasar, puede pasar. También la defensa de cinco en fase defensiva del Huesca no es fácil tampoco de atacar. Así que nada, estas son un poco mis sensaciones, dejadme abajo las vuestras, qué os ha parecido el partido, cómo lo habéis visto, estáis de acuerdo en lo de Oscar Plano o no, porque está creando un poco de polémica, entre comillas, en Twitter, porque mucha gente me está diciendo, pero qué dices, ha sido mejor el partido, pero cómo puedes decir que a Oscar Plano le tenían que haber cambiado antes, comentándolo todo un poco abajo, por favor, si os ha gustado ya sabéis, un like, una suscripción, lo que os dé la gana, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.